El gobierno sandinista a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura inauguró este jueves el nuevo puente El Cedral del municipio de Comalapa, departamento de Chontales. Por aquí se introducen los insumos necesarios para empujar el desarrollo de la producción nacional. Por aquí circulan los factores que determinan la producción de oro en Chontales. El oro creció en este departamento en el año 2021 un 26%. 86.735 onzas Troy de oro se produjeron en las minas de Chontales el año pasado. Repito, un 26% más que en el año 2020. El 10% de crecimiento en la producción ganadera. 10% de crecimiento en el año 2021. Circulan también por aquí los factores de la producción ganadera. 352.000 cabezas de ganado para el consumo nacional y para la exportación. Es importantísima, pues, este puente El Cedral. Por aquí circulan más de 4.500 vehículos de carga diario. Es intenso el tráfico de todo tipo de productos por el puente El Cedral. Es un puente modernísimo de concreto reforzado, de dos carriles, con andenes peatonales a ambos lados, para garantizar la seguridad de los usuarios y la seguridad también de los pobladores que lo utilizan en sus labores cotidianas. Hemos construido seis grandes carreteras con 319 kilómetros nuevecitos para Chontales. Hemos multiplicado por tres veces la red vial pavimentada existente al año 2007. Hemos garantizado la conectividad de Acoyapa, de Comalapa, de La Libertad, de Coapa, de San Pedro de Lóvago y de Santo Domingo. El ministro destacó que el nuevo puente de 21 metros de longitud contribuye a dinamizar la producción agropecuaria, la actividad minera y el flujo de comercio de los departamentos de Chontales, Boaco, Río San Juan, Salaya Central y la región autónoma de la costa Caribe Sur. Es preciso destacar también que en estos últimos 15 años hemos construido ya 36 puentes y cajapuentes en Chontales. Es maravilloso, es muy importante este esfuerzo porque nos permite vencer 36 grandes obstáculos que se interrumpían invierno con invierno y que imposibilitaban la salida de los factores de la producción hacia los mercados. Eso es un gobierno que piensa en el bienestar de su pueblo. Ese es un gobierno que vive pensando en cómo llevarle paz, tranquilidad, seguridad, prosperidad a sus ciudadanos. Un gobierno que avanza de manera ininterrumpida, venciendo todo tipo de dificultades. Durante estos años han sido años de lucha, de trabajo y de prosperidad para Chontales. Y toda la familia chontaleña dedicada a trabajar en la producción, en el comercio, en todos los servicios que prestamos, estamos comprometidos a seguir adelante por esta ruta de la prosperidad que nos guía nuestro presidente y nuestra vicepresidenta. Este es un puente que viene a completar el otro que fue el de Cuisalá y completar un adoquinado que fue de Comalapa, Santa Rosa, Santa Rosa, Camuapa. Y esperamos un adoquinado muy pronto, lo que es el sector Comalapa, Cuapa, un tramo de 16 kilómetros. Solo un buen gobierno como el comandante Daniel y la compañera Rosario pueden hacer tanto en tan poco tiempo. La obra forma parte de la estrategia del Plan de Lucha contra la Pobreza para dinamizar la producción y el comercio, brindando una circulación sin interrupciones de los productores, comerciantes, estudiantes, trabajadores y familias de la zona central y caribe nicaragüense. Con imágenes de Ronald Chavarría, Multinoticias, Kenneth Barquero. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.